Rostros del silencio La mañana se ha tornado triste y la melancolía levanta sus alas de eterna soledad. Miro desde la ventana la vida pasar y sólo la nostalgia se aferra como hiedra a mi presente. Ya no se escuchan las voces juguetonas de los niños en las calles de mi ciudad señorial. El tiempo es un payaso que se burla de nosotros y nos grita desde las esquinas. Nosotros, sí, nosotros, los olvidados, silenciosos habitantes de la nada. Sólo recordamos el pasado porque el futuro corre despavorito sin saber a dónde ir. Cómo extraño el bullicio, las sonrisas y los abrazos. ¿Dónde están nuestras voces? ¿Qué será de la ternura que dormita entre recuerdos del ayer? ¿Qué será de la vida? ¿Qué será de nosotros cuando la esperanza se exilie en los mares del olvido? Aunque el túnel de la inefable muerte nos devore, yo sé que el alma ligera soñará nuevos amaneceres. Yo sé que nada, nada será eterno y me sentaré de nuevo a la sombra de mis eibas, en el parque de las palomas, donde el ensueño aún renace entre mágicos jardines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!